Lo único que le importa, lo principal para el presidente es la renovación de la Cámara de Diputados. Un tema donde Morena, híjole, si me hubieran dicho hace dos meses, lo tenía muy claro sobre sus números, pero hoy con todo lo que ha pasado con las reacciones del presidente, como que ya se la están viendo negras, pues negras, ¿no? Morenas, si quieren. No han hecho un carajo. No han hecho un carajo. El peor enemigo de Morena es Morena. De acuerdo, de acuerdo. Ellos mismos se ponen su balazo en el pie y por eso van en caída. No le echen la culpa al PRI, porque ni han hecho, ni hacen, ni dejan hacer. En fin, bueno, las curules de Morena en un proceso, pues que seguro ya se imaginaron sería una nueva aplanadora que nos estaban diciendo que era un peligro para México, pero no. La consultora Simo, que trabaja para estos fifís de, ya saben, españoles del país. Oye, España anda con todo lado, ¿eh? Realiza una encuesta que revela que Morena perdería la mayoría absoluta y necesitaría de sus aliados, sí o sí, para controlar el Congreso. Entonces, esta es, aclaro, es una proyección, es un estimado, no estamos diciendo ni asegurando de que esto va a ser así. Y Morena en la elección anterior tenía la mayoría, solo Morena, ¿no? Hoy necesitaría, como dices tú, otro partido y eso significaría que Morena tendría que negociar, ¿no? Bueno, de acuerdo con esta encuesta realizada a dos mil personas de cara a cara entre el 10 y el 14 de mayo, Morena, esta elección perdería 26 escaños. Mira. Esos los dejarían, bueno, ya se quedaría con 230, antes tenía 256. Si esta, si esta, si esta predicción se hace realidad, tendrían solamente 230 diputados en la legislatura actual, tan solo Morena consigue la mayoría absoluta porque más de la mitad de los escaños, pues ya no los va a tener, necesitaría aliado, pues al Verde, al Partido del Trabajo, a cualquier movimiento ciudadano, el que tú quieras, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Además, suponiendo que queda así, que es verdad que le va mal en estas elecciones a Morena y que necesita realizar, imagínense una de esas votaciones trascendentales que es para cambiar, para transformar al país, bueno, que requieran los votos a favor de las dos terceras partes de la Cámara, de los legisladores, la cosa ya se le pondría mucho más dura porque ahora requeriría que Morena negociara, pues no nomás con los arrastrados del Verde y los... Ahí sí le va a tocar ponerse a trabajar al coordinador de Morena que le toque en la próxima legislatura, como, chambearle como Monreal, de ir a hablar con el PRIAN, a ver, a ver papi, ¿qué quieres? Y vamos a negociar, eso le ha tocado hacer a Monreal porque en el Senado no hay mayoría absoluta. Que esa es la ventaja que ha tenido Morena hasta el momento, ¿no? Y bueno, o sea, no hemos tenido las... o sea, es decir, no, la transformación no se ha reflejado todavía y tienen la mayoría hoy. Y bueno, pues como ya vieron, si la votación se diera de esa manera, el partido menos ecologista del mundo, o sea, el del pájaro de impunidad, podría ser que Morena se quedara de verde, el del coraje. Si no quieren ir con ellos, pues ahí es que podrán tener 53 diputaciones cuando en el 2018 llegaron a 11. ¡Bárbaro! Es una barbaridad porque un partido como el Verde, que no tiene méritos, que se la pasan los candidatos tomándose foto con los perritos ahí en la calle y acá hay artistas y la cosa, haciendo de candidatos. El hermano de Belinda. El hermano de Belinda. Sí, 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 claro. Ustedes me digan. Sí. Va a recuperarse muchísimo más que el PAN. ¡Guau! A eso voy. ¿Qué está pasando para que esto ocurra? ¿Sabes qué otro partido se está recuperando según esa encuesta? El PRI. El PRI. A ver, me haría sentido que se hubiera recuperado el PRI y el PAN porque son la oposición del presidente, pero ¡guau! Les valió madre, ¿no? O sea... A ver, ahí te va. Los camaradas del PT ahí, el camarada, el compañero diputado Noroña, se quedarían pues rojos de la pena de perder 14 escaños. ¡Qué locura! Y no ir de la mano con el partido de López Obrador. Así como pinta la votación, el partido Encuentro, antes Encuentro Social, ahora Encuentro Solidario, ahora Llamado PES, ya sabes, no pinta, no pinta para nada. No, The Bay. ¡Ah, qué bueno! Sí, mira, eso es lo que yo creo de los partidos pequeños, justamente, lo que hacen es este tipo de, digamoslo así, campañas como muy superficiales, porque es eso, es el afán de no perder el conocimiento de la gente, no desaparecer y ese es el reto que tienen. Yo no conozco a nadie que vaya a votar por el verde, ¿eh? A mí esto me... yo no sé a quién le habló el país. De verdad, no digo que sea cierto, pero ¿a quién le habrá hablado el país? ¿Conocen a alguien? Díganos en los comentarios que vaya a votar por el verde. Bueno... Te lo creo en San Luis Potosí porque está la alianza verde PT que van a votar por Ricardo Gallardo, que bueno, al final es el candidato de Morena camuflado ahí, pero es en cada estado diferente la cosa. Sí, porque aquí como que no... Aquí es Cámara de Diputados, ¿qué mérito ha tenido el verde? ¿Qué mérito? Díganme uno. Ahora, Morena, para los que estén, yo los chairos están echando espuma. Morena no perdería la mayoría, pero lo que sí estaría perdiendo, pero estaría perdiendo la posición clave, ¿no? Para jugar a la planadora, para acabar, dice el presidente, con la transformación. Y es curioso, considerando que la intención de voto sí beneficia a Morena. Hoy la mitad del país tiene la intención de votar por Morena. Es lo que es, 44% de la población de este México que le encanta sufrir, quiere votar por Morena. El PRI tiene 19% de aprobación, muy parecido tiene Acción Nacional, 18% de ganas de votar, de intención de voto. Y de ahí, pues, los que restan, ¿no? O sea, y es más, la imagen del presidente, la imagen, ojo, no de Citlal y Hernández, la imagen del presidente, de acuerdo con Simo Consulting, sigue firme. Bueno, porque hasta el momento, el 66% de los encuestados, 7 de cada 10 mexicanos, aprueban el mandato del presidente López Obrador. Si usted va y le pregunta a 10 personas, 7 le van a decir que están muy felices con el presidente López Obrador. Pero parece, parece no ser suficiente. Pues es que este es el país, miren, parece no ser suficiente, ni en las urnas, y quizá tampoco a la hora de legislar y negociar. Igual la gente puede decir, ¿sabes qué, presidente? Yo te apoyo, me gusta lo que estás haciendo, te quiero mucho, pero no al violador que tú quieres como gobernador. No apoyo al güey que me pones a mí como mi regidor, o como mi cíntico, como mi diputado. Al que te impones. Al que me quieres imponer, te apoyo a ti. Mucha gente en Nuevo León puede pensar así. Hasta la militancia de Morena se está quejando de que les están imponiendo candidatos que no quieren tener. Y es que, ¿sabes una cosa, Calla? Yo creo que subestimamos mucho al pueblo de México. Yo estoy de acuerdo. Ahí te va. En 2018, con todo y que Morena ganó la mayoría de la Cámara de Diputados, todo el que votó por Andrés Manuel López Obrador, no necesariamente votó por él en la Cámara de Diputados. Revisen las cifras, revisen la información que hay al respecto. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Obviamente, Morena, si va a tener una mayoría, no la calificada, no al 52% de la Cámara de Diputados como la tiene ahora, va a perder unos cuantos escaños. Le va a tocar negociar, pero eso nos muestra que la gente sabe diferenciar en lo que es un voto por el presidente y un voto por sus diputados federales. Eso nos habla de lo que tiene que ver con los pesos y contrapesos. El pueblo de México es consciente y sabe del tema de los pesos y contrapesos y eso es lo que nos muestran esas estimaciones y lo que pasó en 2018. Eso es lo que hay que observar cuando veamos este tipo de encuestas, porque la imagen del presidente pueden llorar, puede estar ahí, puede ser Morena. Morena es el espíritu de López Obrador. ¿Podrá Laida Sanzores poner a López Obrador en la boleta de campaña, en la publicidad que reparte ahí la figura? ¡Sí lo hizo! No, pero nomás le falta que salga la silueta de AMLO en la boleta. Ahí sale la silueta. De hecho, hay estados donde han colocado la silueta del presidente López Obrador, porque ya no pueden levantar por sí solos. Perdónenme, señores de Morena, diputados o diputadas, ustedes también, respétense un poquito, que la gente sepa quiénes son ustedes y no se enganchen de la imagen del presidente. Oye, claro, si no conoces a tu candidato, el que te dice que vote por ti y conoces la silueta, no votes por él, porque ese güey no vale la pena. O sea, a ver, él no se merece tu voto. Tú ya votaste por el presidente López Obrador. Ojo, voten por quien quieran, está bien. Pero fíjense quién no trae nada que ofrecer y solo va a ser un peón que le vas a pagar todo su sueldo para que vote exactamente lo que le digan a todos y que tu comunidad se quede desamparada porque no la va ni a defender. O alguien que realmente le importa a tu municipio, tu estado, tu familia. No, y los resultados que dio la Cámara de Diputados, o sea, dijeron que iban a ser diferentes y terminaron siendo la misma cosa que hacía el PRI en el Congreso con mayoría.